Toma uno, here we go Mi ruedas y tu estallos Sé que nadie te atarapa Juegas con mis enemigos Dices que eres suena Sé que yo nada cambiará Como un alame Sé que yo más que olvidaré Como un alame En el interior de tu amor En el interior de tu amor Si lo buscamos entre la luz Es algo sorpreso Y aún canto por ti Muero por ti Nada sería igual Después de ti Tal vez tu te vuelves Vuelva a caerse a vivir Sé que yo nada cambiará Como un alame Sé que yo más que olvidaré Como un alame Un alame Un alame Un alame Un alame Un alame Metemos los doles Como el Tawichi